Si te pareces algún conductor de noticieros RCG Edición Mediodía, tienes entre 5 y 11 años, eres extrovertido y te gustaría aparecer en televisión, esta es tu gran oportunidad. Te invitamos a que conduzcas con nosotros este 30 de abril en el noticiero con Alexandra Campos y Roberto Morales. Presenta las noticias como todo un profesional y vive la experiencia de ser visto por todo el estado de Coahuila. Envía tus datos adjuntando una fotografía de cuerpo completo y una de rostro al correo electrónico noticiasmediodía.gmail.com Este Día del Niño queremos que seas nuestro invitado especial. Además, tendrás la oportunidad de observar cómo se hace un programa de televisión. Noticiero RCG Edición Mediodía te invita.